Hola, buenas tardes a todos. Como bien han dicho los maestros de ceremonia, me llamo Amalia, tengo 44 años y soy presidenta de Plena Inclusión Ceuta desde hace aproximadamente unos cinco años. Mi vinculación con la discapacidad fue prácticamente desde que nací, porque ya tenía un hermano, Paquito, que era un año mayor que yo y tenía discapacidad intelectual. Y después de mí nacieron mis otros dos hermanos, David y Marcos, gemelos, también con discapacidad intelectual. Desde que tuve uso de razón siempre me rebelé contra el no, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Y siempre tuve el convencimiento de que en sus vidas siempre habría mucho sí, como se ha demostrado con el tiempo. Sí a un trabajo, sí a una familia propia, sí a una vida feliz y a una vida digna. Por supuesto que en ese camino hubo mucha lucha para conseguir parte de los derechos de los que disfrutan hoy personas con discapacidad intelectual como mis hermanos. Y en esa lucha es un referente nuestra siguiente invitada, a la que tengo el honor y el placer de presentarnos, y es Sue Svensson. Sue Svensson es actualmente presidenta de la Organización Inclusión Internacional, entidad que representa a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en todo el mundo. Plena Inclusión España es miembro de esa entidad. Sue se involucró con el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad por su hijo mediano Charlie, el cual tenía discapacidades múltiples y vivió durante 30 años con grandes necesidades de apoyo. Sue fue muy activa en las escuelas de Minneapolis y en 1996 fue nombrada becaria Kennedy en el Senado de los Estados Unidos y allí trabajó para el presidente del subcomité del Senado sobre política de discapacidad, tanto la ley de educación para las personas con discapacidad como la ley de servicios y discapacidades del desarrollo y en la ley de derechos. También desempeñó el puesto de comisionada para discapacidades del desarrollo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, así como directora ejecutiva de la entidad de ART y directora ejecutiva de la Fundación Joseph Kennedy. Más adelante representó al Departamento de Educación de los Estados Unidos en el Comité del Presidente para Personas con Discapacidad Intelectual. Hoy, Sue hará una ponencia con el título Las esperanzas y experiencias de las familias en Estados Unidos. Muchas gracias y cuando quieras, Sue. Hola. Voy a intentar recordar que estoy siendo traducida. Abraham tiene permiso de incluso empujarme y veo que, si ve que me estoy lanzando mucho. No te iba a decir, no sé si iba a contar esta historia, pero estamos muy cercanos al Real Madrid. Les voy a contar una historia de cuando Charlie jugaba al fútbol. Charlie usó una silla de ruedas toda su vida y nunca dio un solo paso. Nunca habló una sola palabra. Era legalmente ciego. Era el amor de mi vida. No se lo cuenten a mis otros dos hijos. Trabajé muy duro para que estuviese incluido en nuestra escuela local. Cuando estaba en cuarto grado, fui al parque y le inscribí en fútbol. Y el entrenador llamó y dijo, Mrs. Swenson, le tengo que comentar sobre Charlie jugando al fútbol. Bueno, yo le dijo, solo espero que venga, se siente en el banquillo, se traiga una merienda y no espero que él juegue. Y el entrenador dijo, no, 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 no entiendes, mi hijo está en su cuarto grado. Y ellos han descubierto un camino para que Charlie jugara. Y el entrenador, el entrenador dijo, mi hijo está en el cuarto grado con Charlie y claro que espera que juegue con él. Le vestimos preparado para jugar. Una máscara de hockey. Y va a ser el portero. Bueno, coportero. Que no hay posición que sea coportero. Pero ganaron todos los partidos. Porque tenían un portero muy grande en una silla de ruedas, sentado en mitad de la portería. Y los chicos en el otro equipo decían, eso no es justo, tienen un chico en una silla de ruedas. Y los compañeros de Charlie decían, get your own kid in a wheelchair. Y entonces los compañeros de Charlie decían, pues conseguiros vuestro propio chico en una silla de ruedas. Sabes lo que una historia como esa le hace al corazón de una madre. Bueno, eran los otros chicos los que entendían verdaderamente la relevancia, o sea, lo querían tener a Charlie ahí y entendían el concepto de inclusión a lo largo de todo el colegio. En la escuela elemental, en la escuela media y en el high school. Siempre he argumentado que el mayor regalo que puede tener un chico, un niño, es el regalo de entender lo que es la justicia social en su corazón. Cuando excluimos a algunos chicos para participar con los otros, estamos excluyendo la parte más importante. Para mí, inclusión no se trataba solo de Charlie, sino era sobre los otros chicos también. Y ellos respondieron. Muchos de ellos ahora son ingenieros, profesores, etc. Muchos de ellos son ahora padres de chicos con discapacidades. Lo que les quiero transmitir hoy, esto es muy importante en el mundo global que vivimos y vivimos todos bajo unas leyes nacionales y unas leyes que... Pero los derechos humanos que queremos para nuestros hijos no están garantizados por nuestros gobiernos. Los derechos humanos están garantizados por nuestra humanidad. Y la humanidad de todos los que estamos alrededor. Entonces, alrededor del mundo, he tenido la oportunidad de trabajar con personas en África, en México, en Nepal, en Asia, y en Europa. He trabajado en muchas partes del mundo, en África, en México, en México, en Nepal, etc. Y en muchísimos otros países sobre la necesidad de la inclusión. Diferentes luchas, tal vez, en muchos lugares, grandes cantidades de dinero lanzadas. En los Estados Unidos, se invierte mucha cantidad, se lanza mucha cantidad. Pero no significa que se les haga partícipes. Aunque nuestras comunidades sean diferentes, la palabra pertenecer es la misma en todas. Yo uso métodos estructurales para comentar cómo las familias con discapacidades trabajan. Cuando recibes una diagnóstica, el primer impulso es querer arreglar el problema. Así que usamos métodos médicos. Usamos terapia, medicina, cirugía para tratar de arreglar lo que pensamos es malo. Usamos medicina, terapia, etc. Para tratar de arreglar lo que pensamos que está mal. Cuando tienes un nuevo diagnóstico, de repente tienes un nuevo tratamiento. Entonces, el autismo, hace 20 años, se construyó como un problema médico. Y ahora, estos años, las familias están intentando que el autismo desaparezca. 40 horas de terapia, 40 horas de terapia, etc. O una terapia constante de terapia. Pero no sé a nadie que tenía autismo. 40 horas de terapia conductual, etc. Del comportamiento para arreglar el problema. Pero yo no conocía a nadie que tuviese autismo. Y les comentaba a los padres, si desapareció, entonces no era autismo. Eso no significa rendirse. Cuando nos da un diagnóstico de una enfermedad, queremos arreglarlo. Les ponemos a los chicos con especialistas para que trabajen con ellos. Y en algunos casos, pensamos que la discapacidad intelectual va a desaparecer. ¿Conoces a alguien que solía tener discapacidad intelectual? Es para siempre, es persistente. Necesitamos encontrar formas de procedimiento. ¿Procedimientos de ajuste? Cuando nos damos cuenta de que tal vez la cura, pensar en el concepto de cura, es demasiado insultante. Entonces nos movemos en la esfera de las acomodaciones. Los ajustes. Los ajustes y... Vas a caminar, Charlie, ahora vas a caminar. Ahora vas a estar en una silla de ruedas. Vas a necesitar hablar. Te vamos a conseguir un aparato de comunicación. Pero las personas con discapacidades lo que necesitan no es necesariamente unos ajustes de procedimiento. Es una comunidad alrededor de ellos. Que reconozca sus derechos humanos. Que reconozca su dignidad. Que reconozca su humanidad. Eso es finalmente lo que buscamos. Entonces nos movemos de un tratamiento médico a unos ajustes de procedimiento a los derechos. Las personas pueden tener derechos... People can have rights, but... Yeah, they can be inscribed in law. You have the right to vote. Ah, pueden tener derechos escritos y está escrito en un papel, pero... Y pueden tener el derecho a votar en un papel. Si no sabes cómo lo tienes que hacer, dónde puedes ir a votar, etcétera, ¿cómo vas a realmente ejercer ese derecho? Mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con esto. ¿Cómo nos movemos para que las personas tengan derechos igualitarios a la salud? En los Estados Unidos es un gran problema. En los Estados Unidos somos una democracia muy antigua. Nuestra Constitución fue escrita en el siglo XVIII. Todas las Constituciones del siglo XVIII eran sobre los derechos civiles y derechos políticos. Y las nuevas Constituciones recogen más los derechos sociales. Los derechos sociales que necesitamos para asegurarnos de tener salud, de tener servicio médico, etcétera, estos no están recogidos en la Constitución. Así que los miembros del Congreso pueden decidir quitárnoslos. Tenemos que pasarnos todo nuestro tiempo protegiendo lo que tenemos. Sí, luchamos y defendemos, pero... Pero a la defensiva. Y realmente, si piensas de eso, una Constitución moderna debería reconocer derechos culturales y dignidad. Estas son las expresiones finales de derechos. Una Constitución moderna, si lo piensas, debería recoger derechos culturales y dignidad. Con lo que quiero decir que en España todo el mundo tiene el mismo derecho de participar igualmente en su cultura. No tendrían que luchar para entrar en el colegio. La escuela estaría diseñada para saber que estas personas existen y que necesitan ser tomadas en cuenta y para estar incluidos en ella. No tendrían que luchar para encontrar trabajo. Porque las personas que contratan sabrían cómo manejar a las personas con discapacidades. Si realmente reconociéramos los derechos culturales, diseñaríamos, planearíamos para la inclusión. De una vuelta, un tour por Madrid el otro día, por la ciudad. Y reconozco que ustedes son maestros del diseño. Está en su arquitectura, lo puedes ver en todos sitios. Tomen ese poder y úsenlo para incluirlo en la inclusión, para que no sea una lucha. Para que los padres no tengan que romper el corazón. Para que los padres no tengan que luchar. Eso es lo que es la dignidad. Reconocer que todos podemos participar y tenemos el derecho de participar. En mis tiempos me dijeron que no podía llevar a mi hijo a la iglesia. Demasiado deprimente para otras personas. ¿Qué hace eso? Las familias cuando les dices, no puede venir al restaurante. Ni a la iglesia. Ni a la escuela. Estamos machacando a las familias por todo el mundo. Con una expectativa de que necesitamos arreglar a nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, antes de que puedan participar. Si pensamos en los derechos suficientemente de tiempo, podemos darnos cuenta de que hay un cuarto enfoque. Es el enfoque del entorno social. El enfoque médico para arreglar. El enfoque médico para arreglar. El método de derecho para preguntar qué quieres hacer en tu vida y cómo puedo apoyarlo. Pero el método social dice cómo podemos trabajar juntos para que todos tengan acceso igual a todo lo que necesitan. El método social se pregunta, ¿qué podemos hacer para que todos trabajemos juntos y todos podamos tener acceso a lo que todos necesitamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos haciendo las vidas más difíciles de las personas que ya tienen una vida que puede ser difícil? Creo desde el fondo de mi corazón que ver cómo las personas pueden vivir con dignidad y mirar nuestra cultura es la esencia de todo esto. Cuando intentan cerrar instituciones en España, cuando intentan cerrar instituciones en España, pueden estar seguros de que hay gente en otras partes del mundo donde hay otras instituciones que también las quieren cerrar. También pueden estar seguros de que hay muchas personas en el mundo que están luchando para que se abran escuelas donde todos los chicos pueden estar incluidos. Somos un movimiento, somos un movimiento global. Algunas veces las personas intentan impedirnoslo. Quieren detenernos y dicen, son ustedes unos radicales porque quieren cambiar las cosas. Y eso es cuando necesitamos ser más firmes y más certeros. Más certeros en que sabemos que hay otras personas, otros colaboradores en otras partes del mundo que están trabajando hacia las mismas metas. Les invito a que siguen a las mismas metas. Les invito a que miren nuestra página web. Les invito a que se unan a nosotros y que se unan a nuestra causa y que se inscriban si quieren. Les invito a que sigan desafiando a plena inclusión y apoyar, apoyar y desafiar. Porque ustedes son parte de ello. Y pueden apoyarles y también pueden desafiarles. Y conectar con familias en otras partes del mundo que están intentando lograr lo mismo que ustedes están intentando lograr. Tomen su valor de una madre en África, que su hijo no tiene ningún derecho a ir a ninguna escuela. Y la inclusión puede significar ser un niño en una clase de 45 estudiantes donde no hay suelo izquierda y solamente hay barro. Tomen su valor de una madre en Nepal, cuyo hijo he conocido y tiene constantes ataques sin parar, de epilepsia. Y ella ni lo sabía. No sabía dónde podía ir a conseguir la medicina que necesita para pararlo. Cada día pierde un poco más porque está teniendo ataques de epilepsia. Pero compartan su valor, compartan el valor de esas madres. Compartan su valor, compartan el valor con esa madre que está luchando sola por hacer que esa escuela sea inclusiva. No porque arreglará al chico o la chica. No solo por los ajustes de procedimiento. Sino en parte porque es el derecho del chico o de la chica de estar ahí. Porque necesitamos construir un mundo en el que todo el mundo es parte de él. La primera vez que fui a un entrenamiento para educarme sobre un niño con discapacidades, volví a casa llorando. Y le dije a mi marido, mi esposo me dijo, está bien, no necesitamos arreglar a Charlie. Solo necesitamos cambiar el mundo. Tienes que estar loco para pensar que puedes cambiar el mundo por ti mismo. Pero podemos cambiar el mundo juntos. Tú puedes cambiar España. Podemos cambiar el mundo juntos. Muchas gracias por recibirnos de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Su, por las palabras tan enriquecedoras. Un honor escuchar tus experiencias y todas las ideas que nos aportas. Y ahora se abre un periodo de preguntas de unos minutos por si queréis hacerle alguna pregunta a Su. Cuando queráis. ¿Cómo convencer la sociedad para que nos apoye un poco más? Tengo un compromiso muy fuerte con esto. Mucha gente en esta habitación, en esta sala, da apoyo a las personas con discapacidades. O las familias con personas con discapacidades. Cuando una persona con discapacidad intelectual está presente en la sociedad con dignidad. Eso es cambiar a la sociedad. Cuando ves una persona con discapacidad. Cuando ves una persona con discapacidad. Cuando ves una persona con discapacidades y la haces parte de tu comunidad, eso es cambiar la comunidad. Solía pensar que si llevaba a Charlie a comer una hamburguesa y lo tenía ahí sentado conmigo y compartiendo su momento, eso era suficiente. Es en tu poder personal. Y si además aportas apoyo, mucho más. A veces nuestro plan estratégico o nuestra misión y visión es demasiado pequeña. Decimos, nuestra misión es, a veces nuestra misión dice, vamos a proveer apoyo decente para las personas que necesitan apoyo. Pero ves, puedes hacerlo de una manera en que elevas a esa persona y eleva el valor de la comunidad. Si estás asegurándote que la persona ya es parte de la comunidad, estás asegurándote que la persona tiene sus derechos, empieza a darte crédito por ello. No tienes que ver el mundo entero cambiando. Solo la parte que puedes impactar, a la que puedes afectar. Lleva a tu hijo al Parlamento. Lleva a tu hijo al Parlamento. Lleva a tu hijo al Congreso y si lo llevas allí, si puede votar, que hable con los políticos, con las personas que están ahí. Es lo único que funciona. Si esperamos a que todo sea perfecto antes de que podamos caminar y entrar en la puerta, nunca llegaremos ahí. Pero si estás aquí, otra persona está en Asturias, otra en Galicia, y otra en Johannesburgo, y otra en Washington, D.C., no pueden pararnos ahí. Gracias. ¿Otra pregunta para su...? Nadie quiere más preguntas? Un comentario disfrazado de pregunta también, ¿vale? Me comenta Sue que si queréis hacer un comentario también, ¿vale? Que no hace falta que sea en tono de pregunta. O sea, si alguien quiere comentar algo. ¿No? Es que impone, Sue impone. Es que como ella y muchas madres, se me está pasando la vida y no voy a conseguir, antes de terminar mi camino, lo que siempre está buscando, ya 42 años. Entonces, me falta, ya me empieza a faltar esa fuerza, pero me faltan posibilidades económicas para seguir avanzando. El haber venido hoy aquí, estos tres días, agradezco mucho a quien haya pagado la diferencia de lo que nosotros hemos pagado, pero me ha valido un huevo pagar 250 euros por las dos. Sin contar ahora un pequeñito placer para mi niña o para mí, ¿sabes? Faltamos mucho de medios. Si tenemos que inventar una lotería como la ONCE, ¿por qué no la daríamos también para estos chicos diferentes? ¿Y emplearlos vendiendo también loterías? Porque la sociedad, con la ilusión de ganar aún más dinero que lo que tienen, los daría la ilusión para, al mismo tiempo, ayudarnos. Pienso. No puedo responder por la organización, pero te puedo decir esto. La madre también tiene derechos humanos. Y a veces en nuestra sociedad también tenemos que defender no solo a nuestro hijo o a nuestra hija, pero a nosotras mismas. Y si estuviese en tu lugar, me averiguaría a quién necesito agradecerle el que pueda estar aquí en esta reunión y adjuntar una gratitud. Porque la persona que hizo este evento posible lo hizo por ti. Te quieren que estés aquí. Y ellos quieren escuchar cómo pueden hacerlo mejor. Estoy seguro de que lo hacen. Así que... Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera decir que veo que alrededor de todo el mundo tenemos las mismas necesidades. Yo vengo de México. Y quisiéramos hacer muchas cosas para que realmente nuestros hijos o nuestros hermanos estén incluidos. Pero creo que mucho de esto, cuando estamos en un evento en donde compartimos experiencias, compartimos preocupaciones y compartimos el corazón, por lo menos nos da la posibilidad de salir con una actitud diferente, con unas ganas de luchar. Yo quisiera agradecer de verdad a la gente con la que he estado por lo que hemos comentado unos y otros. Y agradecer TESU porque finalmente este movimiento tan fuerte que es inclusión internacional sigue luchando y sigue dando. Pero sí hay diferentes situaciones económicas en los diferentes países. A veces suena muy fácil esto de la inclusión educativa, de tener trabajos. No en todos los lugares se da. Entonces, pues tendremos que seguir trabajando por ello. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Allí, allí tenemos una señora. Cuando Sue ha hablado de admitir o respetar cómo era Charlie y que es así y ya está, me ha recordado que algunos hermanos de donde vengo, que es de Galicia, siempre decimos que nuestros hermanos nos han hecho ser mejor personas. Y quería compartirlo con vosotros porque creo que va en la línea de lo que decía ella, ¿no? Que muchas veces, y entiendo que para los padres es complicado porque es duro, pero para los hermanos es una experiencia difícil de explicar porque nos hace valorar en la vida y enfrentarnos a situaciones en la vida que si no estuviese nuestro hermano nunca las habríamos tenido. Y creo que hablo por muchos hermanos que hay aquí. Nunca tenemos palabras para agradecerles a nuestros padres lo que ese hermano ha aportado a nuestra vida. Gracias. Si puedo decir un par de cosas. La Declaración de los Derechos Humanos dice que todas las personas son iguales. Y todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos. y están dotados de derechos de razón y conciencia. Y deberían actuar unos respecto a otros en el espíritu de la hermandad. Tengo tres hijos y sé que no siempre es fácil. Pero hay un amor incondicional ahí. Las personas con discapacidades hacen ese amor posible. Estoy de acuerdo con usted completamente. Es una experiencia. Gracias. Hola. Hola. Yo quería preguntar. Es una pregunta un poco más personal, pero como padre, cuando veo a un padre compartiendo desde el plano organizativo y con tanta fuerza apoyando un movimiento tan grande, me gustaría saber cómo se siente Sue por dentro. Porque eso es lo que nos puede inspirar a nosotros a hacer un giro en nuestro interior para afrontar la vida o lo que tenemos desde otra manera. Tengo un pequeño truco que enseño a las familias cuando hago entrenamientos a las familias. Nuestros niveles de estrés se pueden medir y son muy altos. En los Estados Unidos han medido el nivel de estrés en la saliva de las madres con niños con discapacidades. Y era igual al de un soldado en combate. No en la zona de combate, en el combate. Así que aquí está lo que enseño a las personas. Es una meditación muy breve llamada matemática del corazón. Pueden hacerlo conmigo ahora. Cierren sus ojos y tomen un profundo respiro. En la próxima inhalación imaginen su corazón respirando hacia adentro y hacia afuera. Tomen tres respiraciones a través del corazón. Piensen en algo por lo que están agradecidos. Puede ser cualquier cosa, puede ser una gran taza de café que se han tomado. Su pareja en la vida. Puede ser cualquier cosa. Dos más respiraciones y déjenlo ir. Cuando estén en su última exhalación en lugar de dejarlo ir. Totalmente. Totalmente. Perfundicen un poco más en su corazón. Y en esa gratitud. Y hay medidas que su poder afecta a las personas que tienen a su alrededor. Yo siempre lo hacía antes de ir a una reunión de IP. Es mejor que ir lista para pelear. Solía enseñar a las personas cómo ir a una reunión sin pelear. Y creo que es muy importante. Creo que nos hurtamos cuando nos peleamos todo el tiempo. Y creo que es muy importante. Porque nos hacemos daño cuando peleamos todo el rato. Estaba enseñándolo en Texas una vez. Había un hombre sentado al fondo de la sala tomando el curso. Llevando unas botas de cowboy y un sombrero de cowboy. Con las botas encima de la mesa. Y decía algo y él decía Bullshit, mierda de toro. Paparruchas o algo así. Y seis meses después recibí una nota de él diciendo Querida Miss Swanson Cuando se estaba hablando pensé que eran patrañas. Pero lo probé y funcionó. Para algunas personas esto tal vez funcione. Mereces ser feliz y mereces cuidarte. La definición de la felicidad no es la misma para todos. La actividad del alma humana de acuerdo a la virtud perfecta. Seguimos intentando mejorar para ser mejores. Es así como nos hacemos felices. ¿Estuvo cerca de una respuesta para ti? Me llevó al sitio, sí. Me llevó al sitio, sí. Sí. Gracias. 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 Bueno, pues ya lamentablemente vamos a tener que despedir a Sue y darle las gracias y vamos, hemos aprendido un montón hoy contigo, Sue y muchas gracias por poner a nuestro servicio tu experiencia personal. Muchas gracias. Es mi placer. Gracias. 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 Gracias.